Y hablamos ahora de un incendio que ocurrió el último fin de semana en una vivienda ubicada en Dorvini a 1600 con pérdidas materiales casi totales. Sí, sí, era una precaria casa, una construcción muy chiquita, se prendió fuego, como siempre aquí, bueno, no hay datos precisos respecto de cómo se habría iniciado. Sí se sabe que, bueno, hubo algún hecho que significó que se quemara totalmente este lugar. Dorvini 1661, Abel Solís de 37 años debió ser asistido en el hospital Pena, apenas algunas ropas quedaron, todo se prendió fuego, no quedó absolutamente nada. Esto fue el sábado cerca de la medianoche, decíamos el damnificado Abel Solís, un cartonero, vivía en este lugar una pequeña casa de 3x2, de chapas y tirantes, ubicada en ese sector del barrio Sánchez Elía. Allí trabajó personal de bomberos, defensa civil, policía, la persona fue internada, fue dada de alta rápidamente, después recibió las primeras curaciones, pero un hecho realmente traumático para esta persona que perdió absolutamente todo. Si bien la casa, como decíamos, era bastante precaria, nada quedó en este lugar, aparentemente el recalentamiento de un artefacto eléctrico habría motivado el siniestro. Este aparato estaba sobre un mueble y así tomó fuego toda la casa, pequeña, 3x2, no quedó nada.